Hola, ¿qué tal? Soy Mili, socia de Oriflame Perú. Mucho gusto, espero que te encuentres bien. Y hoy les traigo un video bastante distinto a los que suelo hacer. Y bueno, es la primera vez que voy a hacer algo así, pero yo creo que lo ameritaba muchísimo. Vamos a probar los nuevos labiales. Les hablo de este labial que van a ser y que serán los primeros labiales intransferibles de Oriflame. Aquí les tengo el catálogo. Primeros labiales intransferibles a prueba de besos. No mancha, no desvanece. Y miren, acá en la imagen vemos a la chica toda segura de su labial. Usando mascarilla, tomando su aguita. Entonces nos dice también que el labial tiene una tecnología Ultra Fit de fórmula que se evapora conforme aplicas el labial y creas una pequeña película mate y ligera en tus labios. También dice, forma una capa protectora, se mantiene el color en su lugar. Es lo que queremos. Polvos suaves que brindan una textura y acabado mate. O sea, no es que vayas a sentir tus labios secos cuando te apliques este labial. Eso es lo que nos quiere decir. No vas a sentir esa resequedad. Y además, para mejores resultados, deja secar tu lipstead unos 10 minutos. O sea, te aplicas 10 minutos y ya. Lista para ponerte la mascarilla. Y justamente el día de hoy, antes de irme a trabajar, voy a usar uno de estos labiales que por aquí los tengo. Son estos dos que vienen en esta cajita fucsia súper bonita. Me encanta ver los productos desde el empaque. A mí no sé tú, pero miren el empaque. Súper bello, fucsia, un color bastante alegre. Y dice, Oriflame The One Color Ultimate Ultra Fit Liberty. Ese es el nombre de este labial. Ultra Fit. Así que vamos a abrirlo. En realidad, si ustedes han visto el unboxing, han podido visualizar que yo, pues, ya lo abrí antes. Inclusive ya he usado el nude. Y les confieso que el nude sí es bonito, pero es un nude. Es ultra nude. O sea, súper nude. ¿Sí? Bien, aquí están. Miren el empaque. Qué belleza de empaque. En serio, qué belleza, qué elegancia. Aquí en la tapita también está grabado The One Stockholm. A ver, ahí, grabado The One Stockholm. También tiene una franja plateadita que lo hace ver bastante elegante. Me gusta mucho que esta vez se hayan preocupado muchísimo en la presentación del producto. Las letras plateadas también. Está súper bonito. En verdad, da ganas de llevarlo a todos lados. ¿Sí? Así que, bueno, ahora vamos a pasar a usar. Como yo ya he usado el nude, y déjenme decirles que el nude es tan lindo como para el día a día, pero siento que no se nota mucho. Mira, vamos a ver acá. Lo abrimos ambos, ¿sí? Miren este rojo hermoso. Y este nude. Que sí está bueno para el día a día. Y es como si no llevaras puesto un labial con el nude. Este es bueno. Mi primera impresión. Yo aquí voy a hacerles el swatch. Igual les dejo un click aquí de cómo se ve, cómo pigmenta. ¡Wow! En una sola pasada pigmentó esto, chicas. A ver, aquí les voy a che... Ven. Miren ese color hermoso. Ahí está el color. Este es el Ultra Red. Y el siguiente es el Ultra Nude. Vamos a dejarlo rojo por aquí. Aquí en la mano pigmenta muy bien. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y este es el Ultra Nude. Ultra Nude, chicas. Y déjenme decirles que además huele muy bien estos labiales. ¡Qué aroma tan delicioso! Ahora voy a pasar a aplicarme. Si no voy a usar delineador, no voy a usar una prueba asesinada. Simplemente voy a usar el labial para ver qué tal se comporta solamente usando el labial. Pero previamente yo ya me exfolié mis labios el fin de semana. Hoy estoy grabando un día martes. El fin de semana ya me exfolié mis labios. Igual y entonces voy a aplicármelo, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué rojo para más intenso, chicas! Está súper, súper intenso el color. Pigmenta súper bien. No siento... Por el momento, pues, se siente muy bien. Se siente suavecito los labios. ¡Qué bonito! No será muy rojo para ir a trabajar. Bueno, por un día. ¡Listo! Me apliqué. Se siente súper suavecito. No siento para nada reseco. Me gusta porque pigmenta muy bien. Creo que la forma del labial hace que sea también fácil el trazo en los labios. Aquí, al menos en el arco de cupido, sí lo pude hacer sin necesidad de un delineador. Porque mis labios en la parte superior no es que sean marcados. A veces necesito lápiz. Pero esta vez no quise hacerlo porque pude intuir que la forma del labial me iba a ayudar justamente a ese trazo. Y sí, efectivamente me ayudó. Ya pasó los 10 minutos después de que me haya aplicado esto. Miren mi mano. O sea, limpia, limpia. Y ahora... ¡No te lo sirve! Ahora vamos a ver si dura en el tiempo. Me pongo la máscara. Ay, porque las mascarillas me quedan grandes. Y encima esta otra para ya salir a la calle. Y de paso promociono Oriflame también. Bueno, chicas. Entonces yo ya me voy a chambear. Acá está ya mi bolso. Me voy a chambear. ¿Qué tal? Bien. Ya es la 1 y 7 de la tarde. Es hora de comer aquí en la chamba. Y vamos a sacar la mascarilla. Desde que salí de casa no me sacó la mascarilla. Y yo creo que sí se va a transferir porque siento como este tipo de mascarilla tiene mucha fricción con nuestros labios. Muy distinto a la K995 que como es como que su propia forma hace que no tenga menos contacto con los labios, ¿no? Y ahora vamos a pasar a sacarnos. Bueno, chicas. Efectivamente. Si pasó. Ahí está. Por la misma fricción que ha tenido. Pero el color se ha mantenido, ¿eh? O sea, el color está ahí. Ahora vamos a ver. Voy a comer y todo. Voy a tomar agua porque, como le dije. No queda en la botella, en agua, el labial, perdón. Y vamos a pasar a comer a ver qué pasa. Si es que se retira el labial, ¿no? Por el momento yo creo que está bien el color. Así que vamos a ver. Acabé de comer y miren. Sí. Se despintó. Bueno, pues es natural. Cuando comemos siempre vamos a dejarse la fricción del labio con la comida que vayamos a comer. Meternos a la boca. Pero bueno. En la parte superior sí se ha quedado ahí intacto el color. Pero en la parte inferior es la que más trabaja en el momento de comer. Entonces. Voy a probar el labial. Pero puesto la mascarilla KN95. A ver qué tal me va con esa. Porque en la hora de la quirúrgica sabemos que por el roce como que despigmentó un poquito, ¿no? Así que ahí vamos. Bien, entonces ya pasó a los 10 minutos para que pueda secar, digamos, el labial. Y ahora sí voy a colocarme la KN95 que es este de acá. Y aquí ya les hablo en la nochecita cuando ya regrese a casa. Si he tenido que hacer retoques y todo y así. Entonces nos estamos viendo. Adiós. Bien, chicas. Llegó la noche. Volví de la noche. El primer labial intransferible como ya les había mencionado. Vamos a ver las características, ¿no? Ahora dice que esa prueba de besos. Un saludo con un beso no va a transferir. Pero ahora si hablamos de besos con tu pareja. No le he probado de esa forma todavía. No se ha podido. Pero bueno. Espero que cuando se pruebe realmente con un beso con tu pareja. Pues no nos quede como guasón. No es lo que no queremos. No lo he probado todavía. Pero si por ahí tú ya lo has probado de esa forma. Te dices de dos besos. Nos dejas en comentarios, ¿sí? Y voy con el tema de la mascarilla. Sí, porque aquí vemos en el catálogo a la chica bien puesta su mascarilla. Y por las imágenes es bastante parecido a la quirúrgica. Así que la quirúrgica es esta de acá. Definitivamente aquí les muestro una foto de la primera mascarilla quirúrgica que yo me puse. Y que sí manchó porque hubo fricción. Este tipo de mascarilla tiene contacto directo con los labios. Y al momento de hablar. Entonces definitivamente hay un roce. Y por lo tanto hay un desgaste un poquito. Pero es casi nada. ¿Sí? Ahora en estos momentos voy a hacer nuevamente la prueba. Voy a ponerme esta mascarilla limpiecita. Para que se volviera un poquito más. Y a ver qué tal pasa. ¿Sí? A ver. Listo. Entonces la mascarilla lo voy a dejar ahí. Mientras que les voy hablando de otras cositas. Dice que tiene una fórmula que se evapora conforme aplicas el labial. Para crear una película mate y ligera. Definitivamente sí. Al momento de aplicarte el labial. La fórmula es bastante digamos. Me encanta porque es muy ligera. Al momento de aplicarte solamente requiere una sola pasada. Y aquí nuevamente les pongo un clip. Donde les muestro que es realmente pigmenta bastante bien. En una sola pasada. Si tú quieres te das dos. Y al momento de secar. En el catálogo nos dice ¿no? Diez minutos. Yo he hecho la prueba y en cinco minutos ya estaba súper seco. Y ya no transfería para nada. Solo cinco minutos. ¿Sí? Entonces realmente no transfiere. Pero cuando hablamos así de toques ¿no? Digamos un saludo en el cachete. De repente en la mano. Cuando tomamos agua. Tampoco transfiere. Ahora que me quito esto. Voy a tomar un vaso de agua para que vean que no transfiere para nada. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Tiene una forma. Una capa protectora que mantiene el color en su lugar. Sí. Sí. El pigmenta bastante bien. Bastante bien. Y realmente he almorzado, he cenado con este labial. Claro que al momento de almorzar y cenar yo creo que no existe labial que no se retire ¿no? Por ningún movimiento y la misma articulación que realizamos al momento de la comida. O sea, sobre todo en el momento de la comida a mí se me desgastó bastante en el labio inferior. Aquí nuevamente les dejo una foto donde ustedes podrán visualizar mis labios como quedaron después de comer. Y sí, sobre todo en la parte inferior. Más no en la parte superior. Pero aún así, durante el día sí tuve que hacerme retoquitos. Pero no es que se haya despigmentado bastante ¿no? O sea, totalmente no. ¿Listo? Dice, para mejorar el resultado dejar secar el lipstick 10 minutos. Ya lo mencioné. Definitivamente para mí en 5 ya es suficiente. Pero si tú pues tienes como que el tiempo, lo dejas 10 y listo ¿no? Labial en barra resistente al agua y es ultra fijación. ¿Resistente al agua? Podría decirle que sí. Y cuando hice el swatch aquí, realmente sí me costó al momento de la lavada, me costó bastante retirarlo. O sea, tuve que hacerme como 3 lavadas y también lo hice con jaboncito para que se pueda despigmentar bastante bien las muñecas. Entonces, es resistente al agua, así es. Cuando estuve puesta esta mascarilla, la Cane 95 que por aquí les muestro. Con esta como que sentí que transpiraba mucho más en la zona del área de la boca. Transpiraba, digamos, sobre todo aquí en esta zona. Y sentía que también por ahí un poquito, pero no fue motivo como para que hubiese despigmentación ¿no? Bien, yo creo que aquí es suficiente con la mascarilla. He hablado, he hablado unos cuantos minutos para que vea si transfiere o no puesta esta mascarilla. Digamos, la mascarilla sola sin una encima ¿ya? La voy a retirar. Vamos a ver. Por ese momento con la rete. Y miren, aquí les muestro. Es muy poquito la pigmentación ¿ven? Sobre todo en la parte donde más vamos a articular. Y no se ha formado como si fuese todo el labio, no se ha manchado la boca. Así que yo considero que esta mascarilla también te puede valer siempre y cuando no te quede tan ajustado. Y no te pongas todo, tuve que irme un rato al banco y hubo bastante calor. Ahora empecé como que a transferir esta zonita de aquí. Y bueno, pues también se pigmentó en esta zona, en estos dos laditos. Porque justamente eran los que más rozaban con la mascarilla. ¿Sí? Entonces, tanto la Acania 95 como la quirúrgica, de todas maneras, si va a manchar un poquitín casi nada. Casi nada, pero si vas a hablar. Sí, yo creo que sí va a pigmentar porque hay un roce, definitivamente hay un roce. ¿Sí? Ahora, dice acá, al agua. Vamos a probar para que tenga mi vaso con agüita. Después me darda un poquito. La verdad es que no va a manchar, miren, a ver se los muestro. Igual y cuando almorcé también les mostré ahí que tomé mi agüita y para nada manchó. Miren. Bueno, el vaso limpiecito no manchó nada. Realmente yo me quedé sorprendida porque sí, definitivamente es el primer labial intransferible de Oriflame. A comparación de todos los labiales que existen en Oriflame, ese es el único que no va a manchar tu vaso. Que no te va a dejar la cara como guasón cuando te pongas la mascarilla encima. La verdad que no. Al menos en este tono. Porque tengo entendido, no todos los tonos pues tienen como que, terminan igual, ¿no? Hay unos tonos más, unos tonos menos, va a depender. Entonces, en este tono Ultra Red, la verdad es que no. Y este Ultra Red yo lo usaría como que una salida, ¿no? Una salida sea de noche o quizás de día porque sube un tonito rojo bastante encendido para mi gusto. Pero igual aún así me gusta muchísimo, ¿sí? Bien. Entonces, hemos tomado agua, vimos que no manchaba, a prueba de besos, así. Ahí no mancha nada. ¿Ven? No mancha, no transfiere realmente. Y listo. Entonces, ahora nuevamente nos pasamos a la comida. He almorzado, he cenado y sí hubo un desgaste. Tuve que hacer mi retoque definitivamente después de la comida y después de la cena. Y como vieron en el pequeño clip, pues sí, he almorzado, digamos, comida, ¿no? Un pollito por ahí al horno con ensalada. Y la verdad es que sí, se retiró bastante en la parte inferior. Listo. Entonces, ahora en cuanto nuevamente a la fórmula, puedo decir que ni lo sientes el labial. Se siente tan ligero, está tan suavecito y no es que se formen esas rayas feas. No. La verdad es que no. Yo te recomiendo que antes de aplicarte cualquier labial y no solo este, esfolias tus labios para que tus labios estén preparados, hidrates bien tus labios para que pueda recibir mejor el labial que te vayas a aplicar, ¿sí? Muchas veces depende de eso. De eso el hecho de que no se formen esas rayas o esas líneas de expresión en nuestros labios, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Nuevamente el esponcho, el CC labial. Y es intransferible del 1 al 10, yo le coloco un 8, 8.5. Sí, es que no es 100% intransferible como ya les dije. La mascarilla aún así pasa un poquitín porque rosa. A ver. Porque de todas maneras va a rozar con los labios. Hay un frote y entonces sí va a transferir. No, pero no te dejan los labios o la bóxona de la boca como guasón. No te va a dejar así. Y yo creo que sí, a comparación de todos los labiales, esto es una maravilla. Por aquí les muestro nuevamente estos dos labiales. Me encantaron el padgagi así, súper fucsia, súper bonito. Y bueno, me hubiese encantado eso sí como sugerencia para Oriflame. Está muy bonito el padgagi. Me encanta, como había mencionado, es bastante elegante el padgagi. Negrito con esta franja doradita. Y la tipografía también que utilizaron en este plateadito está muy bonito en realidad. Pero me hubiese encantado que la tapa, esta tapa hubiese sido transparente para poder visualizar mejor el color, ¿no? Porque hay que destaparlo para poder verlo. Pero de todo fuera de eso, el padgagi me gusta muchísimo, ¿sí? Ahora en cuanto aquí al corte que tiene, al momento de aplicar este corte que tiene el labial, también favorece bastante en el momento de la aplicación. Me gusta muchísimo. Pero también tengo otras sugerencias. Sí, ayuda mucho. El aroma es riquísimo. Pero me hubiera encantado también que en la forma del corte de la parte superior sea como los otros labiales de The One también. Pero con este corte, miren, por aquí les poncho. Con ese corte ovalado, porque eso favorece bastante, bastante, mucho mejor el tema del trazo al momento de la aplicación del labial. Pero si hubiera tenido este corte y además la tapa transparente, para mí hubiese sido súper, súper, un 10. Un 10 definitivamente porque, bueno, me gusta calificar muchísimo los productos en cuanto a labiales, al menos en labiales y ese tipo de producto desde el padgagi, desde cómo viene el producto, la fórmula que ya lo mencioné, súper ligera. Y bueno, nos dice el catálogo que es mate. Ultra mate, bueno, definitivamente no transfiere para nada. Ahora, no te reseca los labios. Sí, eso sí te lo puedo garantizar. He estado puesto como dos días estos labiales y otros días más anteriores. Porque sí lo he estado probando. Y la verdad es que no te deja para nada reseco. O sea, que si tú eres de las que sufre quizás de los labios secos, al contrario, pienso esto que te lo va a dejar bastante hidratado. Como les dije, para nada de reseco. La película que se forma es bastante ligera. Ni cuenta de bajar que tienes el labial puesto. La verdad es que me ha encantado esta fórmula. Y bien, la única desventaja, como les dije, es la comida y la mascarilla cuando está muy apretada y cuando empezamos a hablar o articular palabras va a haber un roce y va a haber una despigmentación. Listo. Entonces, habiendo te comentado todas mis opiniones, porque recuerda que este es en base a mi experiencia que he tenido con estos dos labiales durante estos dos días. Puedo darte esa opinión. Vale la redundancia. Cuéntame tú, ¿qué tal te he ido con estos labiales? Definitivamente hay muchos colores. Hay muchos tonos que se van a estrenar. Por aquí se los muestro. Y además van a estar a un súper precio si tú eres asociada. O sea, si te registras en Oriflame vas a tener un súper descuento. Y miren, estos son los tonos que se van a estrenar. La verdad que están muy bonitos. Aquí creo que es hasta aquí. Acabé con mi opinión. Espero que te haya gustado. Espero que tomes en cuenta de repente la experiencia que he tenido con las mascarillas y usando estos labiales. Déjame tu comentario. Déjame tu experiencia que hayas tenido. Si concuerdas o no concuerdas conmigo. Escríbeme. Estamos para intercambiar opiniones. Opiniones indígenas. Entonces con esto ha sido todo por hoy. El video de hoy es un video bastante distinto. Como la había mencionado. Nunca había hecho como una reseña de una de las labiales así. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.